Moja. Pues claro, ¿cómo no voy a tener así la crayola? Yo sí le doy uso. Ey, ¿por qué TikTok otra vez? ¿Otra vez me está restringiendo TikTok? TikTok, dime, dime, dime y cambio. ¿Quieres que me ponga un traje de Barney? Lo voy a hacer con tal de que me aceptes TikTok, por favor. ¿Por qué no me dejas ser bonita como las demás? Yo subo un tren y me lo paras. Ah, pero subo una pelotudez y ahí sí. Y te lo agradezco, pero déjame ser bonita una vez. Déjame ser bonita. Una vez. No estoy haciendo nada malo, lo juro. A ver, voy a tener que cerrar en TikTok y volver a empezar. ¿O no? ¿O sí? ¿O no? Dime, mañana es mi aniversario de ser parte de la placa. Tú la habías restringido porque trata temas que podrían resultar...